saludos titulamos este vídeo cultura jonsan arcaica reveladora huevos infradimensionales vampirización post-mortem 20 per 108 hacemos este vídeo en un contexto de mes de junio del año 2022 en situación que nosotros calificamos como revelación y en este vídeo en concreto revelación de los ocultos vampirizadores milenarios porque ya sabrán que en estos últimos vídeos vamos a ir exponiendo una tesis quizás sorprendente quizás incluso que nos puede desacreditar y es la tesis de que existen tras los humanos que dirigen esta dimensión pues entes infradimensionales entonces en este vídeo vamos a realizarlo en dos puntos fundamentales como irán viendo en este cartel que sería el punto número 1 un recopilatorio que vamos a hacer rápido porque ya algunas imágenes las hemos las hemos puesto en otros vídeos anteriores imágenes relacionadas con la vampirización milenaria porque nosotros nos estamos remitiendo a la cultura que consideramos más arcaica más antigua que es la cultura jonsan pero a partir de ella pues incluso hasta la actualidad pues existe este esta vampirización por eso nosotros en el punto 1 vamos a hacer un recopilatorio rápido de esta vampirización milenaria porque nos queremos centrar sobre todo en el punto segundo para nosotros incluso sigue siendo un misterio que nosotros aplicamos vamos a aplicar nuestro discernimiento y nos gustaría que algunas otras personas pues también nos dieran comentarios que nos pudieran ayudar y nosotros recomendamos bajar estos vídeos porque creemos que expresan un discernimiento y un conocimiento de artefactos que no que no los presenta ningún otro investigador porque quizás más adelante pues podamos tener mejores interpretaciones porque también sabrán que en esta serie que tiene el título de per serían preguntas experiencias y reflexiones que tiene un alto o sea no depende de cada vídeo pues podemos decir así una especulación especulación porque no podemos saber la verdad pero nosotros confiamos que en el próximo futuro pues vayamos siendo más acercándonos más a la verdad pero tenemos que decir tenemos que ser realistas y decir que pues este vídeo y sobre todo en este último punto que decimos reliquias salida huevos infradimensionales pues se basa en un gran punto de especulación personal nuestra que compartimos a la espera de mayor conocimiento y quizás también pues de también que nos puede venir incluso por comentarios entonces vean también esta portada que como decimos que aquí estarían por ejemplo podemos decir así gobernantes humanos pero fíjense que están siendo adeleccionados por entidades que no son humanas porque le está poniendo aquí dijésemos así el libro agenda y entonces nosotros creemos que estos cuadros pues reflejan una gran parte de verdad realmente porque entonces tras estos que podemos decir así dirigentes como el que tenemos aquí pues este está medio rostro que ya no es humano a veces precisamente el simbolismo de taparse un ojo pues es decirte eso es decirte a través mía pues también actúa otra entidad que no vemos pero está actuando y por eso yo me tapo un ojo aunque esto sabemos que realmente la mayoría de estos podemos decir así servidores pues son inconscientes pero nosotros le estamos dando estamos dando este esta interpretación entonces vamos a hacer este recopilatorio que es que en la actualidad tras estas entidades que están ocultas pues existe un proyecto invasor o blue bean que poco a poco pues quiere adoctrinar al ser humano eso es lo que nosotros creemos para hacerse presentes incluso ya e incluso físicamente en este plano pero siempre tendrá que ser una representación hasta que no caiga totalmente esta dimensión y se produzca un reajuste pues siempre no será totalmente podemos decir así habrá una serie de entidades o razas que sí podrán estar que están sirviendo de puente pero las principales no no podrán hasta que no se produzca lo que decimos un reajuste dimensional entonces nosotros creemos que unos estaremos en un punto dimensional superior y otros pues seguirán estando en este punto infradimensional que decimos nosotros porque aquí verán que precisamente en esta cultura jonesa estos son el tipo de de paso infradimensional hasta hasta los parasitadores que tienen forma física humana nosotros decimos que la matemática la maquinaria cósmica es la creación y mantenimiento mediante pulsaciones de la fuente y ese y ese mantenimiento pues crea niveles dimensionales por eso nosotros decimos que existe un nivel dimensional que es el nuestro y otro infradimensional y que están separados y clausurados pero que la oscuridad pues a veces tiene acceso a esta dimensión que no les corresponde de modo y tiene acceso de modo limitado podemos decir nosotros entonces en estas imágenes de este adoctrinamiento vean como en el pasado vean aquí un ser humano una humana pues que adoctrinada esto es un jade de 18 centímetros de esta cultura que ya sabrá pues tiene o lo que podemos decir a una cría rectiloide es decir se nos acostumbró pues a tener el tipo de con de convivencia podemos decir creemos nosotros en un pasado que reflejan estos artefactos y vean este otro tipo de artefacto no requiere mayor explicación para la persona lo observe vemos un ser humano una humana y vemos pues como está con un ser que no es humano un tipo rectiloide porque precisamente se le acostumbró de un modo adoctrinado adoctrinado y adoctrinatorio falso y negativo pues que estas entidades eran positivas pues mírenlo aquí en este pasado pero van a ir viendo ahora que realmente las imágenes hablan por sí mismo este es otro jade de esta cultura jonesa en que vea un ser humano como está siendo utilizado por este tipo serpentino que es el c dragón no requiere mayor explicación estas imágenes y vean también esta otra de lo que ya conocerán por otros por otros vídeos que para nosotros es de una más expresiva esto es un jade de 16 centímetros pero por encima de él esta calavera este skull pues sube y cuando ya ha terminado de vampirizar totalmente al ser humano pues aparece el ser vivo de tipo rectiloide infradimensional decimos nosotros al igual que esta otra calavera que aquí pues refleja mucho conocimiento este es un jade de 15,2 centímetros y de algo más de un kilo y medio que te está demostrando el simbolismo de la conexión de la auténtica vida que es la respiración pero alterando nuestra glándula pineal entonces que cada cual lo aplica al momento actual realmente como la respiración es muy importante y como se puede como puede estar alterando e incluso interrumpiendo precisamente de un modo parasitario pues la pineal humana realmente al igual que este otro jade para nosotros de lo más expresivo ya lo hemos puesto varias veces porque consideramos que es muy revelador y cada persona debe ir pensando en él lo que puede significar este jade de 18 centímetros de esta cultura jonsa como vías que son como están viendo aquí vías podemos decir así de desecho podemos pues están alterando precisamente pues las vías de acceso dimensional que es el éter pus que tomamos mediante la respiración fíjense que expresivo es este este artefacto como nos demuestra que han manipulado todo en ciclos pasados pero con el máximo conocimiento negativo y satánico realmente no podemos decirlo de otra manera y al mismo tiempo pues también haciendo a los humanos hay y sobre todo a humanas pues partícipes incluso creyéndose pues que están sintiendo pues relaciones afectivas como este sello este sello que está realizando en un material sintético esto ya pertenece aún podemos decir a una continuación de esa cultura fonsa en esto es un artefacto de la china antigua pero es muy expresivo porque fíjense la humana que está con un tipo de retiro y de hiena y podemos decir así en posición vamos a decirlo entre comillas amistosa podemos decir así y vean estos amuletos que van a ir viendo que son muy expresivos de todos estos de la antigua china que fueron sucesores del adoctrinamiento ya de la antigua cultura honsa véanlo no vamos a ser muy específicos pero fíjense hemos puesto aquí distintas posturas para que vean a la entidad rectiloide vea la entidad humana vean también lo que tiene en el cuello y en fin no queremos que sea más necesario explicarlo al igual que este otro muchos amuletos esto nos demuestra que era un privilegio para ellos para los humanos de esta antigua china pues reflejar precisamente esta posesión demoníaca podemos decir nosotros no te no tiene otra calificativo realmente al igual que este otro tipo amuleto como están viendo aquí de humano y de tipo rectiloide que no necesita mayor explicación como este otro figurilla de jade de la china antigua porque todo esto estamos ya descubriendo que eso que está en este tiempo era explícito era explícito actualmente no actualmente están escondidos podemos decir pero están actuando realmente porque toda esta cultura si la analizan bien y sobre todo en el momento actual que estamos viviendo en este ataque final pues nos muestra nosotros ahora realmente el auténtico rostro que aquí todavía era explícito y lo anterior ha sido más bien con con seres humanos adultos esto ya con niños podemos decir así entonces este otro amuleto que mirenlo y analícenlo y esto ya no es un amuleto esto ya es mayor esto es una escultura de unos 20 centímetros en jade pero fíjense que esto es un infante realmente en ese tipo de actitud que están viendo con una entidad que realmente es draconiana no es humana para nosotros esto no es una fantasía para nosotros esto es una realidad al igual que este otro amuleto para llevarlo colgado realmente esto tienen que tener unos 7 centímetros aproximadamente todos estos amuletos que realmente es aquí ya no existe disimulo pero como el humano pudiera tener esto colgado en su pecho cuando está viendo un dragón que se está comiendo realmente en la cabeza de un niño como aquí que lo pueden ver más claro en esta otro jade de otro color que se ve más claramente como pueden tenerlo eso pues que estaba totalmente adoctrinado totalmente igual que actualmente nosotros comprobamos que hermanos nuestros pues ya no podemos calificar a los como hermanos porque ya su mente pertenece no a seres humanos están totalmente zombies realmente también este es el amuleto de la izquierda y en la derecha también muy expresivo este es el de la derecha de la antigua china como se está viendo que tienen realmente pues poseído y dominado mediante la careta de seres humanos servidores pero realmente son ellos los que están detrás muy clarísimo y ahora vamos a ir a lo que queremos compartir que para nosotros es muy sorprendente y lo hemos descubierto hace poco hará unos dos años creemos nosotros o tres años como máximo nosotros habíamos oído hablar de un gurú los santos o maestro de ésta que era oso nosotros hace unos 20 años pues todavía en nuestra investigación ahora ya lo hemos descartado totalmente pero tenían partes de verdades que nosotros consideramos pues este este autor oso y entonces uno de los una de las afirmaciones que nos sorprendió y por aquel entonces no teníamos este este estos artefactos que tenemos ahora no los tenemos sino que queremos decir que lo que lo podemos ver y comprobar precisamente por internet realmente porque nosotros este tipo de artefacto nunca queremos tenerlo queremos cuanto más lejos posible lo que son las reliquias salida y entonces ahí fue la primera vez que nosotros escuchamos a este a este gurú hablar de que algunos él decía algunos maestros realizados ya pues cuando se realiza el rito de la cremación es decir que es el esquema pues queda precisamente unos unas reliquias que son de esa alta espiritualidad que son como podemos decir parecido al tamaño de esferolitas de cristal o así algo parecido un material que para para él nos decía que eso indicaba que esta persona se había realizado y nosotros decimos ahora con nuestro nuestra investigación y ahora que se nos aparecen estas reliquias salidas que les dicen pues nosotros decimos no se ha realizado lo que se han realizado en él han sido estas entidades estas entidades que han quedado incluso su huella permanente en las rosamentas que son tomadas por reliquias por todos estos seguidores de los antiguos dioses infradimensionales entonces vean búsquenlo aquí en wikipedia porque esto es información esta imagen de la izquierda es de wikipedia que nos habla de las reliquias budistas misteriosas decimos nosotros salida que se les da el nombre de salida y aquí se supone que sobre todo en su interior están ese tipo de reliquia y que sería salida es un término genérico que nos dicen actualmente que se refiere a las reliquias budistas aunque en su uso común se refiere a perlas o objetos cristalinos con forma esférica que se dice son encontrados entre las cenizas de maestros espirituales budistas tras ser cremados es decir lo que nos ya nos dijo hace unos 20 años pues ese gurú oso y ahora ya nosotros ahora ahora unos dos años pues se ha llegado a nuestro conocimiento gracias a internet pues esta venta y subasta de estas reliquias que como la tenemos aquí a la derecha estas reliquias que están aquí pertenecen a la estupa de canisca el grande en pakistán y aquí también si siguen leyendo en esta wikipedia pues también nos interesa que nos dicen que se consideran que estas reliquias heridas emanan bendiciones en las mentes de las personas que tienen una conexión con estas pues ya nos está revelando lo que decimos en las mentes de las personas claro porque por la mente es como te cogen realmente los infradimensionales de tal manera que los seguidores pues incluso les siguen dando veneración porque creen que les ayuda realmente pero nosotros decimos y vamos a dar nuestra interpretación porque esto es misterioso pero también lo estamos sometiendo para que la persona pues nos pueda dar o pueda ella plantearse también incluso darnos indicaciones nosotros vamos a dar las muestras que creemos entonces aquí tiene para que vean esto en la red internet en lo que son subastas y ventas pues aquí está uno de estos anuncios que nosotros traemos aquí de ebay el precio etcétera etcétera entonces aparentemente no nos damos cuenta pero vamos a ir viendo que realmente estas reliquias pertenecen sobre todo y parten de las osamentas de los huesos de estos santos y entonces todo esto si se irán fijando son también esferolitas más pequeñas y se produce una mayor y ellos le dan veneración entonces le dicen incluso tesoro de cristal azul marino budista salir es salir a y lo tienen puesto aquí ya se ven muy pocas ya no yo tuve la suerte de ver en aquel tiempo que todavía estaba en esto a la venta subastas mírenlo en un mayor tamaño para que vean lo que queremos decir si se van fijando tienen otras muchas esferolitas esta es mayor mucho más pequeñas de distintos colores y hay otra este fondo pues también son esferolitas pero ya muy pequeñitas realmente y va emergiendo y es decir para nosotros existe una transformación a tras una transformación a través del hueso humano por unas energías parasitarias que no son humanas por eso hemos titulado este este vídeo huevos infradimensionales porque es todo es todo lo que se nos ocurre porque vemos que hay un crecimiento a partir de los de esos huesos entonces un huevo también es algo que te va a proyectar una energía es por eso hemos titulado ese vídeo esta es otra de esas reliquias aquí este es el hueso y otros lo dicen claramente pone te lo dicen claramente y dice siete colores porque van emergiendo todas estas esferolitas que son como pequeños huevos algunos se van haciendo mayor que otros pero este sobre todo tiene mucho colorido y están conectados a esta reliquia porque esto es un hueso para que vean entonces lo ponemos aquí más grande para que lo puedan observar mejor porque ésta tiene un gran colorido las esferolitas pequeñas que no son son pequeños pequeños vamos a decirle así huevos porque realmente eso es un germen pero un germen infradimensional que participa parasitariamente con el hueso del que le ha dado su voluntad este santón o budista o gurú a través de toda su vida pero fíjense cómo son distintos colores y algunas de ellas pues ya te las dan despegadas de los huesos en pequeños frascos como este que tenemos aquí ya son bolitas como lo están viendo unas de un color y otras de otro a veces son un poco ovaladas tirando esferolitas y a veces pues también te las venden así como estas que te están vendiendo en ebay y está podemos decir así ya separadas del hueso véanlo aquí en mayor tamaño para que vean este tipo de esferolitas también las esferolitas no de este tipo sino esferolitas de en mineral pues también nosotros hemos hecho vídeos sobre las esferolitas porque es también unos artefactos que desde siempre pero han sido como si dijera son dijésemos así con un tipo de veneración pero estas que estamos hablando nosotros son distintas porque éstas ya son y parten de lo que nosotros decimos de tipo parasitario y entonces vamos a ver porque tenemos la suerte también de haber encontrado precisamente pues en el hueso pero ya en el hueso de un cráneo no como el anterior sino en el hueso de un cráneo como este de 17 centímetros y de 2,4 kilos un auténtico cráneo humano pues como están aquí esto lo que nosotros le damos el nombre de huevos infra interdimensionales porque infra que vienen de la infradimensión y inter porque a través de esa infradimensión pues se proyecta aquí a través de estos de esta acción física concreta y por eso han actuado en durante la vida de estos santones pues dándole beneficios etcétera etcétera pero siempre a costa de su energía incluso ahora a la hora de la muerte pues se le van a ir produciendo entonces si esto lo hemos seguido observando pues todo está cubierto de esos de esos huevos unos muy pequeñitos pequeñitos y otros que ya se empiezan a ver un poquito más grande que se están viendo de un de distintos colores pero los más pequeños pues forman como una especie de película pero son todos huevos podemos decir así y ahora vamos a ir viendo en esta misma en esta misma calavera pues aquí que lo tiene aquí a la izquierda pues hemos aumentado la parte del globo ocular para que lo vean más claramente y fíjense cómo son todas las bolitas de distintos colores distintos blancos rojos tirando a azul tirando a verde tirando a amarillo y otras que toda esta película es una película de pequeñas bolitas realmente que son podemos decir así son una multiplicidad infradimensional que quiere tener acceso aquí realmente lo que consideramos y esto la parte superior del cráneo de lo que hemos visto anterior y aquí la tenemos aumentado para que vean con más detenimiento cómo se van produciendo las distintas bolitas unas a expensas de otras podemos decir es como una lucha como toda la lucha de la infradimensión unos contra otros y siempre la pirámide que triunfan los mayores que serían las bolas de mayor tamaño realmente y entonces veanlo aquí por la parte de la base de la base le hemos dado la vuelta para que vean qué sorprendente como algunas ya pues han crecido mucho más que otras realmente y tienen todo tipo de colorido y entonces y entonces se nota que esto le han limpiado algo las otras más pequeñitas porque está por ejemplo que está aquí esta otra pues está sin despejarla pero estoy seguro que si tú si se le despejan del todo pues saldrá una de gran colorido entonces fíjense diminutísimas de tamaño intermedio y tamaño mediano y van creciendo y con distinto colorido aquí está emergiendo otra fíjense que es sorprendente entonces para nosotros pues tenemos que dar para aplicar nuestro discernimiento en este misterio pero que realmente nos dice a nosotros que esto es algo real por tanto evidentemente por eso tienen motivos para venerarlo porque representan un poder realmente que se está proyectando aquí pero un poder infradimensional y ahora mírenlo aquí más grande para que se observe mejor realmente todo lo que estamos diciendo entonces muchas más son muy pequeñitas de distintos colores pero toda y toda la parte blanca pues fíjense para nosotros esto es el paraíso parasitarios el paraíso parasitario contra el ser humano pero contra un ser humano que vamos a ir explicando nuestro discernimiento que se ha querido someter se ha querido someter a estas entidades para recibir todo tipo de poderes como este que tenemos aquí a la izquierda este santón que incluso se ha representado ya podemos decir así esferolitas por fuera cuando todavía estaba vivo y está muy contento fíjense qué signo está haciendo como ya sabrán en qué significa ese símbolo entonces nosotros vamos a ver vemos que puede tener relación este tipo de concretización física en esferolitas huevos podemos decir así con lo que también son orbes este misterio de los orbes que ahora esto no podemos entrar pero que cada persona pues investiga algo en el misterio de los orbes que también nosotros pues tenemos conocimiento ya esto sería de los orbes sería a nivel etérico pero nosotros podemos decir pueden estar relacionados los orbes etéricos con los orbes físicos y por eso los orbes etéricos pueden tener acceso aquí realmente limitado y al servicio pues de seres humanos vendidos como los que tenemos aquí entonces nosotros vamos a terminar haciendo una especulación tenemos que decir que todo esto especulativo e interpretativa es decir para interpretarlo de estas reliquias serida salida entonces el punto número uno de nosotros decimos que puede ser esto representar un proceso integrativo y desintegrativo es decir integrativo de los los infradimensionales en nuestra dimensión a través del ser humano y desintegrativo realmente pues para el ser humano que se ha puesto al servicio de estas entidades entonces punto a sería que la voluntad humana de estas personas que se han convertido en santones en gurús pues la voluntad humana se ha puesto al servicio de estas de estos que no son humanos que son infra humanos entonces se han puesto al servicio de ellos y entonces estos son los conocidos santones o gurús que nosotros decimos ahora en nuestra interpretación que son servidores de la infradimensión durante toda su vida por eso han realizado incluso actuaciones que se pueden considerar como milagrosas han hecho aparecer objetos y desaparecer objetos han hecho todo tipo de milagros podemos decir pero en realidad lo que lo han estado haciendo son estas entidades porque dominan esa parte infradimensional él le da cobijo y le da la veneración y lo admite para que utilicen su energía y entonces entonces él ante los otros humanos pues es un ser santo realmente decimos así entre comillas un santón realmente realmente porque realmente nosotros decimos que lo que se ha producido aquí pues es una podemos decir así una conexión infradimensional y entonces nosotros estos orbes que tienen aquí a la derecha y estas esferolitas salir a pues nosotros decimos que podrían tener una conexión polar porque nosotros ya en toda nuestra investigación siempre sabemos que para que existe una manifestación tiene que haber siempre dos polos entonces el polo físico podría ser precisamente estas reliquias salir a y el polo mediante aquellos inter actúan aquí de manera limitada pues sería podrían ser los orbes los dos en conexión esto ya es una especulación que simplemente compartimos y entonces dentro de esta especulación que compartimos y ahora le damos explicación por qué diferentes tamaños de estas de estas esferolitas salida porque tienen tan tan diferente tamaño unas de otras sencillamente porque están cumpliendo el esquema de los infradimensionales que es la lucha infradimensional la lucha de unos contra otros realmente y eso es lo mismo que está establecido aquí mediante la pirámide que es una lucha pero de entidades que no vemos y todo muy establecido y los más poderosos pero los más poderosos que son vampirizadores esto es fuera esto no es el esquema divino el esquema divino es precisamente el no que no exista abuso parasitario todos tienen su lugar pero precisamente que sean de distinto tamaño pues nos muestra eso mismo que decimos nosotros que en ese sentido ese mundo infradimensional todo es una lucha pero dirigido siempre todo por la cabeza y aquí está la cabeza del ojo que todo lo ve y realmente todo lo ve pero también el mundo infradimensional es la cabeza que nosotros decimos de esa entidad le damos el nombre de lucia y también eso en cuanto a los tamaños que vemos de las distintas perlas salida podemos decir así o esferolitas salida y por qué los colores porque todos estos colores como esta otra que acabamos de ver anteriormente porque esa diversidad de estas aferolitas pues nosotros decimos que porque existe una multiplicidad natural evolutiva que en nuestro plano de dimensión justa sería el mundo vegetal y en el mundo vegetal ya verán ya verán la cantidad de colores que existen cuando salen en primavera y ven todo tipo de floración existe una una multiplicidad pero esa decimos nosotros evolutiva y positiva y tiene la contraparte que es la multiplicidad involutiva y entonces en la multiplicidad involutiva sería todo el mundo animal que tenemos aquí porque para nosotros los animales ya están en un descenso pero fíjense que a medida que son más involutivos los animales como por ejemplo el mundo de los insectos pues hay mayor multiplicidad aún hay mayor multiplicidad aún y eso es lo contrario en cambio el camino hacia la fuente pues te va formando un solo tipo el tipo humano es único aunque tenga a lo mejor distintas razas pero en su esencia es casi totalmente semejante mientras que en los distintos reinos involutivos pues son legión son legión realmente y entonces ese por eso realmente aquí existe esta multiplicidad también de colores realmente entonces terminamos aquí nosotros haciendo una síntesis interpretativa de todo esto confiando en que cada persona pues también aplique su discernimiento y nosotros decimos haciendo la síntesis que la oscuridad nos circunda por el exterior del mundo físico y astral como ya vemos mundo físico y astral y la persona que no lo vea ni siquiera en el mundo físico como te como te están engañando esta oscuridad pues mucho menos lo va a ver en el mundo astral y también decimos que estamos capacitados de modo innato por la luz del discernimiento y la luz del discernimiento puede despejar toda oscuridad dimensional es decir aquí en nuestra propia dimensión viendo a los que nos engaña toda puede despejar toda oscuridad dimensional e infradimensional parasitaria también también de las dos formas terminamos aquí deseando fortaleza para todos los que están despertando y afrontando en unión de su interior este ataque final de la oscuridad cíclica